¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta unida tarde de 7 de noviembre de 2020. Estamos aquí en Cucacas, en Cicatán. Una noche, estamos aquí en la fiesta, ya estamos acá. A todos ustedes, gracias a que nos vemos en eso y a todas las cosas buenas que nos damos por venir aquí, porque estamos en esta bonita fiesta, trabajando, empezando en la contingencia, sabemos que no vamos a decir para nadie. Bueno, saludos de misión, gente. Seguimos aquí, seguimos presentes. ¿Qué nos hemos dicho? ¿Qué es lo que sigue vivo? A una y más. Ahí estamos, mucho. ¿Qué les sigo, gente bonita? ¿Qué les sigo, qué les sigo? Aquí andamos ya en esta bonita fiesta. Estamos dishoqueando ya. Para ustedes y todos ustedes, esta bonita tarde o noche. Aquí está el equipo del CUME. Y bueno, a tus eventos y otras y demás, estamos preparados y seguimos vigentes. Un abrazo y saludos. Bendiciones, gente bonita del mundo, que siempre me acompañan mis videos en Facebook y YouTube. Un abrazo, que viene el fin de año. Y pues bueno, vamos a darle con toda la actitud positiva a este Jale. Así como le dimos al taxi, le vamos a dar a su amigo. Seguimos de frente. Seguimos en esta bonita fiesta. Saludos y buenas noches. Seguimos aquí, damas y caballeros del ambiente. Esta bonita tarde. Un ratito de fiesta. Claro que sí con la familia López, Hernández y Juárez. Claro que sí. Ya se lo sabe. Este es Dinastía Bertililla. Y ver tu calidad y experiencia hoy por hoy. Ya lo viste, es cabina iluminada, iluminación digital, pantalla todo, compacto pero bonito. Contrátanos ya, hoy y siempre. Aparir algo. Y este tema se llama Baila conmigo. Ahí en la pista lo bailamos. Y luego vamos a encabinar. Vamos, inicie. Bien. Y seguimos, seguimos, seguimos. Buenas noches. Y cobrimos los bailando. Al beso, se ve el DJ. Solo, 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 solo. ¡Suscríbete al canal!